Nivel 9. Clase 39. Conferencia de liberación desde España. Parte 1. Clase 39. Conferencia de liberación desde España. Clase 39. Conferencia de liberación desde España. Una vez para honra y gloria siempre de Jesucristo. Aleluya. Vamos a ver aquí. Tengo una especie de problemita aquí. Comenzamos hermano. Una vez más desde aquí, desde Seattle, Washington, los Estados Unidos. Estuve un poco... ¿Cómo estamos? Un momento. Leícito de mi casa. Pero aquí estamos. Para siempre la honra siempre de Jesucristo. Hermano, lo que es la fe, hermano. Lo que es la fe. Definitivamente, esto no mueve porque creemos en nuestro Señor Jesucristo. Y lo creemos fielmente en lo que es la palabra de Dios. Y por supuesto, lo que dice... Lo que la obra que hizo una cruz del Calvario. Esto es lo que nos motiva, hermano. Lo que nos impulsa. Nos impulsó esto a continuar. A continuar aquí esto. Hermanos, vamos a transmitir una parte de las cosas que pasaron allá. Sobre todo la conferencia. Parte de la conferencia que hicimos allá, que se hizo allá en España. Así que va a ser un poquito... Pero va a ser gran edificación. Esta es parte 1. O sea, que hay varias partes de la conferencia. Porque hay muchas conferencias que hay. Como saben ustedes, yo siempre procuro... Cabe lo que hablo. Lo que hago. Lo grabo. Hago video. ¿Para qué? Para que otras personas más puedan también verlo. Puedan verlo. Así que esta es una de las cosas que se va a hacer hoy. Lógicamente, la mitad del programa se va a hacer lo que es la oración. Porque es como la oración de liberación. Vamos a hacer esa noción. No tiene... No tiene... Siempre va a ser así. Así que... Bueno, de todo hermano, vamos a dar gracias al señor. Vamos a cobrar un poco acá. Yo sé que hemos obrado. Pero vamos a cobrar un poco, un poquito más, un poquito más en conjunto. Señor, en este tiempo es tuyo, Jesucristo. Señor, ¿qué no tengo que hacer, señor? Decirle a ti, gracias. No tengo que pagarte la obra que hiciste en la tuve, el caballo, señor. Y tú vas a revelar a nosotros. A tus hijos se nos ha revelado, mi Dios. Gracias, Jesús, por dar a tus pecados, por ser la puerta para llegar al Padre, la salvación, la vida eterna, señor. Señor, vamos a continuar con fuerza, que tú has empezado de acá. Porque esto es tuyo, Jesús, todo es tuyo, mi reino. Para orificar siempre tu nombre, señor. Espíritu Santo de Dios, somos el que se la obra acá, tú eres el que nos guía a todas las cosas. Que no sé yo hablando, sino tú hablando otra vez de mí, señor. Yo me voy a la culpa que está en tu obra, señor. Te aconozco que yo no hago nada. Tú no lo haces tú. No queremos que tú sea en presión, nos colocamos la armadura de Dios y todo lo que estamos aquí. Bendicimos en tu nombre, Jesucristo. Para tu honra y gloria, sí, mi Dios. Gracias, rey de reyes. Un saludo a los hermanos. Buenos días, hermano John. Dios lo bendiga, hermano Rafael Cerna, gente que madrugó. El hermano Hugo que madrugó. El hermano Enrique Arevalo. También Dios lo bendiga, hermano. Muchos países aquí, Calo Canera, también México. Dios lo bendiga, hermano. Patrogenio, patrogenio, hermanazo. También preocupado, ocupado. Y dice, no, rey, que lo he osado, lo viven en diferido. Porque van a ir en la iglesia. Hermano, así que hermano, un placer que está conectado en este momento patrogenio. Dios lo bendiga, hermano. Bueno, aquí está la hermana Ingrid. Ay, mi patrón de Metruya, que ya llegó. Ya está ubicado en Japón. Duró casi un año, hermano Pastor Jaime. Usted en Bolivia, hermano. Tenemos que hablarlo a este maravilloso. El señor allá, hermano. Muchas cosas. Hermana Sonia de Bogotá, hermano Iván. También conectado. El de él siempre conectado. Y en Canadá. Hermana Rosa. O sea, Sergio, cada vez tu mente, no, Alejandro Jorge. No, hermano. Esto continúa más. Y a todos ustedes, hermano. Bendiciones, hermano. Si puedo seguir, hermano, entenderá que la gente no va a decir, ah, este puro saludo. Puro saludo. Puro saludo. Hermano, también los hermanos, sobre todo los hermanos que yo estaba en Colombia, en España. El pastor Luis Arispe, hermano, pastor Luis Arispe, hermano, tremendo la cosa que hizo Dios allá, Cristo, ah. También saludaba también el hermano Miguel, hermano de él, la esposa, una mujer de Dios, son gente de Dios. La hermana Viviana. Y hay muchos más hermanos ahí que ahora, si me pongo en su nombre, entonces el problema va a decir, no, que me dijo el nombre. Le decía él, él le dijo el nombre, el número de saludó, entonces va a decirlo ahí, contienda, no, pero que haya nada de esas cosas. Lo dejamos en Cristo Jesús y gracias por su especialidad en España. Dios se glorificó grandemente allá. Ahora a usted le toca a ustedes continuar lo que Dios ya empezó allá. Dios hizo maravillas allá en España y la va a continuar haciendo, pero va a necesitar siempre el ser humano. Ustedes lo van a necesitar, así que muchas cosas allá va a ser grande. También la hermana ya, la hermana, bueno, la hermana eso no pudo ir allá donde estaba, a pesar que estaba aún dos horas. Creo que dos horas ahí de Francia. La hermana también Isabel. El hermano también Isabel no pudo ir, pero a la próxima ahí tenemos, si queramos reunirnos muy pronto. El hermano Alberto, el hermano Alberto que vino de Suecia también. Bueno, Alberto, hermano, lo tengo en mi corazón. Pasamos casi 20 días en España juntos, hermano. Ese hombre viejo allá aprende más de liberación, pero ese hombre fue aprender, porque también aportó idea y sacó lo del nombre de Dios. Así que hermano, también solo de todos ustedes, hermano. Y también la hermana que llegó allá, llegó unos tres días antes que hace la campaña, llegó la hermana Rosa. Rosa, Rosa, sí, Rosa, sí, Rosa, ya se olvidó. Ella vive en Berlín, vive en Berlín, Alemania, también compartió con otros tres últimos días allá. Esa mujer fue, es una gran bendición, la conocimos, una muerte de Dios. También fue liberada, aprendí mucha liberación. O sea, fue un tremendo que Dios hizo allá. Muchas cosas, presionista, ya que no estaban planeadas. Muchas cosas no estaban planeadas. Así que después le terminé de decir las cosas. Fue gran bendición. Gracias a todos ustedes, porque ahora usted mucho, ustedes como no tuvieron una oración a mi familia. Gracias, le agradezco, porque ustedes saben que me necesitan mucha oración. Este ministerio necesita mucha oración. Y bien, gracias a todos, bien hermano. Gracias, hermano, por todo, fue bien allá, bendición. Hermanos, muchas cosas de contar allá por el transcurso de hoy. Los que son osados, les iré contando poco a poco. Ya tenemos ya el próximo, la próxima campaña va a ser aquí, va a ser aquí en Estados Unidos. Va a ser en el estado de Georgia. Así que vamos, tenemos allá la primera semana del mes. No, el próximo mes ya, de marzo. Estaremos allá. No, va a ser más corto, va a estar apenas unos dos, tres días allá apenas en Georgia. Pues el factor. Así que, pero. Y así, vamos a ver qué es lo que hace más Dios, hermano. Bueno, aquí es la primera vez que se conectan acá. Mi nombre es Roís Muñoz. El programa se divide, el programa de Cristo libera. El programa se divide. El primero habla un poco de liberación. Hoy va a hablar sobre liberación. Voy lógicamente a la campaña de allá, en España. Y también el segundo, ya mando palabra ahora de liberación, oración, para todos ustedes que sean liberados, sanados. Y ya de último, gracia vos, pregúntale, hacen preguntas, respuestas. Usted me pregunta, hace preguntas por Skype. A mí que es por Skype, porque me falta, bueno, por Skype, para entonces yo lo hago, o sea, responder por Skype. Así que, más o menos, es lo que vamos, lo que vamos, siempre hacemos todos los usados. Estamos viendo muchas cosas, Dios, muchas cosas, vienen muchas cosas buenas. En el trayecto de venida de España para acá, bueno, en un viaje de, primero son de Barcelona, España, acá a Nueva York. A Nueva York son ocho horas y media, casi nueve horas de vuelo. Y de Nueva York para acá, son casi seis horas de vuelo. O sea, bastante, muchas horas de vuelo. Pero me dio oportunidad el tiempo del señor para, yo, el señor me di muchas cosas, que vamos a hacer para este, para continuar, ¿no? Para continuar ideas. Y una cosa que se va a hacer, hermanos, y me di cuenta, es porque se va a hacer, es que, o sea, me di cuenta de que, me di cuenta de que hay mucha gente que quiere ver las conferencias, esta conferencia, incluso de la página de internet, pero la quiere ver en su celular, pero el celular tiene internet y se la acaba rápido, se la acaba rápido el internet. Entonces, hace pasado, o el internet no es tan bueno. Allá en el África, que en el África me llamó un pastor ahí, tiene 200 miembros a la iglesia de él. Él tiene problemas para internet, me comentó. Entonces, lo que se va a hacer, hermanos, es, es, se va a hacer una, los victoros de esta conferencia, también se van a hacer también en audio. Y se van a colocar en la página de internet, tú trabajando en esa área, para que ustedes puedan descargarlo a su ordenador, a su computadora, o a su celular. O sea, usted va a un lugar de internet, lo coge y lo baja a su computadora. O sea, en audio o en video. Eso no se va a hacer, hermano. Necesitamos que esto llegue a todo el mundo. Entonces, vamos a hacer esa parte. Y usted puede, incluso, me consejo también, ahí, como tenga esa información, usted también, distribuyalo, distribuyalo por Facebook, distribuyalo por YouTube, por Skype, distribuyalo. Tienes que distribuirlos. Si no, no te estás pecando, señor, hermano. Distribuyalo por WhatsApp. Distribuyalo. Hagan un paro de información. ¿Por qué digo que están pecando? Hermano, porque esto es una gran bendición. Entonces, Dios está haciendo esto grande, esto. Y hay mucha gente, ya menos te conoce la verdad, pero mucha gente que está bien atada, hermano. El demonio no sabe cómo enfermos y no tiene ayuda. Y usted, Dios le da esta información, ¿para qué? No, para usted. Para usted usarla, también para distribuirla, hermano. Así que hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hermano. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo más urgentemente. O más urgente. Así que hay que hacerlo, hermanos. Lo agradezco que pongan atrás más rápido posible. Hermanos, mire. Me he dado cuenta, que ustedes saben bien, que a veces el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la Palabra de Dios, como ha habido tantas malinformaciones, igual han cogido el Evangelio, y lo han trastornado, han cambiado. Mucha gente no cree, a través de eso, mucha gente no cree en el Evangelio. Y menos liberación. Lógicamente, la palabra nunca vuelve hacía. Hay que seguir trabajando, hay que estar en esta área. Y ahora que me di cuenta, en España y otras, bueno, más básicamente que España, en donde no hay, hay poquitas iglesas cristianas, poquitas, y que hay más iglesas católicas, todas están vacías, tanto católicas como vacías, o sea, vi eso todo vacío. Y yo te iba a analizar allá, y que me decían, que eso era, no, eso de Dios, de Jesús, es una fábula, esa palabra que me dijeron, una fábula. Bueno, creemos en Dios, pero hay una fábula, o sea, lo ven como un cuento, como una fábula, algo psicológico, algo, sí, una fábula, lo que dicen ellos ahí, dicen fábula. Sí, bueno, Jesús, si hay que decir la enseñanza de él, la enseñanza de él, como un hombre, o sea, lo ven totalmente, hermano, es difícil, hermano. Wow, y eso, y eso, es un problema tremendo, hermano, para el producto, para el Evangelio, hermano, lugares, así como España, en otros países, en otras partes, la gente no cree, y menos liberación, estas cosas menos creen, pero, por eso es importante, hermano, si vemos en la palabra de Dios, el libro de Eslo, que es lo que se me ha hablado más ahí, es el libro de Eslo, el libro de Eslo, cuando el pueblo de Dios, estaban y estaban esclavizados, esclavizados, y luego Moisés, a Moisés le presentó una salsa ardiente, y él, cuando vio eso, se lo va para apreciar, o sea, no, porque está en la palabra de Dios, está en eso, incluso está en eso, cuando él vio la salsa, él se acercó a ver qué es lo que, porque la salsa ardiente no se consumía, o sea, se acercó, eso me va a entender a mi hermano, que ahora vio algo sobrenatural, cuando la gente, y eso fue una forma en que Dios, se le presentó a mismo, a mismo Moisés, entonces, eso me va a entender hermano, que lo sobrenatural, es muy importante, sobrenatural, es muy importante la gente ver algo que no es común, que no es algo que no es normal, pero no es común, y eso atrae a la gente, así trabajó a Moisés también atrae a la gente, pero es importante este ministerio de liberación, cuando la gente ve señales y prodigio, la gente se acerca y va a creer más, así me pasó en España, hay mucha gente, la gente ve la cosa de realidad, y es que es una fábula, cuando entonces luego como Moisés, cuando Moisés, Dios se le presentó a Moisés, de un Moisés puso a decir, ¿cómo me presentarías a Johan? ¿y quién es? no, digo, yo te enviaré, yo te envío, va conmigo, entonces yo le respondí, voy contigo, ok, va bien, pero dice, ajá, pero cómo van a creer a mí de ellos, que le dijo, le dijo Dios, mira que tienes tú, que tienes en la mano, lógicamente una vara, ahí está la vara, él la tiró, y la vara se convirtió, en culebra, serpiente, entonces, esas señales, dice, así también tú también las mostrarás, también a ellos allá, y luego tenemos, mete la mano acá, y luego con letra, o sea, ¿qué quiere decir esto? que con esas señales, daba a entender, o yo entendía el mismo Dios, que, van a reafirmar lo que decía Moisés, que realmente Dios lo ha enviado, igual también Jesucristo, cuando Jesús decía, Jesús le dice, que no lo creéis, dice eso, hombre, no me crean con mis palabras, crean con mis hechos, los ciegos ven, entonces, eso es muy importante, el poder del viejo hermano, es muy importante, el poder de Dios, hermano, si usted va a predicar el evangelio, cuando usted quiera hermano, que no solamente va a ser, sino solamente, de palabra de Dios, no es que hay palabras, pero también que la señal, lo acompañen hermano, es muy importante, para romper el hielo, para poder la gente creer, más fácilmente, o no va a tener problemas, va a tener problemas, el mismo Jesús dijo, estas señales, seguirán a los, seguirán a los que me siguen, en mi nombre, y estarán expulsarán demonios, entonces, que quiere decir eso hermano, que es necesario, hacer eso hermano, necesario, este ministerio, es muy importante, este ministerio, es muy importante, perdón, un segundo, el interés me queda, acabar aquí, voy a apagar, esta computadora aquí, el internet, es muy importante, perdón, es muy importante, es muy importante, las señales y el prodigio, este ministerio de liberación, es muy importante hermanos, así que, hay que seguir adelante, hay que seguir adelante, hay mis dos cosas, cuando me dicen, no es una, hermano, incluso mira, cuando me dicen, que era una fábula, cuando, había un español ahí, hombre, conocemos, conocemos una palabra de Dios, pero cuando veis, se le empezó a hablar de esta cosa, así incluso, el que ha sido, incluso me empezó a atacar a mí, cosas ahí, no atacar, o sea, me tengo otro lado, del diezmo, que no sé qué, pura, pura palabra, pura palabra, eh, qué pasa, pero ese hombre después, cuando me investigó, me investigó, y vio también ahí en España, la gente que está siendo liberada, cuando los demonios hablaban, cuando esa persona comaba 30 cigarros, cigarros diarios, estaba hablando que ya no se le ha quitado eso, que apenas, 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 apenas cuatro cigarros diarios, apenas cuatro, cuando le empezó, él, 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 creyó, dice, no, la verdad es que yo, esto para mí es nuevo, esto para mí es nuevo, el momento de la prisión ha tenido, perdón, porque por su, por su soberbia, porque soberbia, incluso lo dijo, él lo dijo, lo estoy diciendo porque también lo dijo, él, 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 él no creía, hermano, y ahora el hombre después sí creyó, tal cosa, claro que no pudo, no pudo hacer liberación, porque era más tarde, en el último día, fue que se acercó a mí, a pedirme perdón, y hace para la liberación, pero ya era muy tarde, hermano, esto es necesario, que se haga, se tramita, conozca a la gente, que hay liberación, que la persona puede ser liberada, sanada de esa enfermedad, de diabetes, lo que sea, que la gente, porque Cristo hizo la obra completa, en la cuba del caballo, la gente tiene que ver estas cosas, ya hay muchas conferencias, hay muchos videos, testimonios, hay que distribuir esto, hay que seguir y para adelante, para adelante, para adelante, esto hermano, no hay que, no hay que, no hay que, temer que si, porque la gente está, está ciega la gente, hermano, y sufriendo hermano, porque ha habido mala desinformación, aunque está en el último tiempo, yo he arreglado estas cosas, pero, hermano, la gente cree que es una faula, creen que el evangelio es algo, es algo superficial, creen que esto es demagogia, esto no creen que esto es real, hermano, y solo con el poder de Dios, cuando ve la gente contar el demonio, hablando, y la persona sana, y todo, es cuando la persona, hermano, van a, van a, van a decir cómo, esto es verdad, yo sé que a usted, hay mucho que le ha pasado esto, hermano, yo lo vi muy, lo vi muy fuertemente, ahora que estuve en España, es uno de los países, que vive más fuerte, para que entre el evangelio, pero con el poder, si entra, con el poder de la gente, porque yo me decía a mí, no hasta no ver, no creer, si no ver, entonces le dije a la chica, que estaba ahí, así no va a creer, ah, pero mira, tú crees en el amor, no lo ves, pero crees en el amor, crees en el aire, no lo ves, crees, ah, o sea, pero aún así, pero hermano, la gente cree que el evangelio, es algo supervisado, por eso, el, predicar el evangelio, predicar la cruz, la gente, la gente promesa para Dios, para la gente, eso es locura, tontería, por el poder de Dios, hermano, eso que ha compartido, ustedes hermanos, eso aparte, hay que seguir adelante, adelante, denme ideas, este ministro, este ministro de todos nosotros, somos un cuerpo de Cristo, somos un solo cuerpo, somos un solo cuerpo, diferente miembro, ustedes miembros de cuerpo, de Cristo, denme ideas, que hay que hacer, denme así, hay que hacer, hace una aplicación, incluso va a hacer aplicación, para que usted pueda bajarla, también de su celular, con su iPhone, o su Android, puede bajar su aplicación, de Cristo libera, TV, o sea, y va a hacer muchas cosas, pero también usted tiene muchas ideas, denme ideas, yo con mucho gusto hermano, vamos y comparte, hacemos las cosas, Dios necesita de nosotros, ahora nosotros necesitamos de Dios, pero no queremos usar, no está usando, interesante lo que Dios está haciendo, hablando un poco de lo que pasó en España, el hermano, había un hermano de Suecia, el hermano se le dice Alberto, Dios colocó el hermano en Suecia, yo no puedo, yo no vivo en Suecia, yo no hablo en sueco, Dios con lo cual va a ir a Suecia, y ya lo está capacitando, liberación, lo que más es tu liberación, no me tiene en los libros, duró casi 20 días conmigo, ahí, ahí, en la misma casa, ya que, nos bajamos en la misma casa, en la casa del pastor Luis Arispe, ahí estuvimos, ahí compramos todo, 24 órganos, 24 órganos, comiendo todo, y también tres días, después también, las tres días, la hermana de Alemania, Dios colocando, colocando gente, ya colocó gente, en varias partes estratégicas, del mundo entero, hermano, para que yo no sé, que lo que ha sucedido, pero lo que hace Dios, bueno y grande, hay una gran, ya empezó una gran, y mi aviamiento, yo le decía a la gente, yo le digo a la gente, mi hermano, yo ahora, me pongo a analizar, cinco años atrás, o sea, miro, miro hacia atrás, y veo lo que Dios ha hecho, y wow, yo no pensaba, acondigado, porque esto no hace una, esto no hace un planeado, Dios ha manejado, este ministerio, el solo, tremendo, y si me por esto, hace mi proyecto, un poco hacia cinco años adelante, no hermano, la verdad que, yo creo que hermano, que, va a haber, porque toda la iglesia, van a practicar esto, liberación hermano, pastor son liberaciones, cual fue el poder de Dios ya, y eso estoy viendo, incluso ahora si tú entras a la página de internet, ya tuve ya ministerio de liberación, gente haciendo liberación, antes de la antropología, de alguna u otra forma, este ministerio, ha aportado en algo, contribuye en algo, en eso, el señor haciendo todo, Jesucristo haciendo todo, no ha oído nada planeado hermano, tremendo lo que está haciendo, y va a hacerlo, y Dios, usted lo que está en utilidad, Dios a ustedes también, y los dos los que madrugan acá todos los sábados, acá de ocho a nueve, ocho a la mañana, cada vaciado, Dios también te lo escogió para esto, sigue hermano, sigue hermano, distribuye esta información, tenga los libros, compartan, pastor, comparto, le entreguen, le entreguen, le entreguen, la gente vea el poder, estamos presente, vea el poder de Dios, y están ya, cuando los videos salen, cuando las personas salen liberadas, hermano, y esto lo hacemos por amor a Dios, por amor de Dios a nosotros, mucha gente enferma, muchas de problemas, por Cristo hermano, reina, reina, y la obra que le empieza, termina, esta obra comenzó, y va a hacer grandes cosas, y no está usando, en su misericó, en su gracia, no está usando nosotros, a usted, a mí, a usted no está usando, y no va a seguir usando, para su nombre grande, hacerlo, de que el evangelio, no es una tontería, el evangelio, no es una fábula, que lo que hizo, es una cruz de barrio, no es algo de amagor, que es algo sencillo, no es poder de Dios, como es la palabra de Dios, estoy contento, hermano, estoy contento, y sigo para adelante, hermano, aumentando, haciendo todas las cosas, más y más y más, yo sé que mucho, están contentos, ven este, no quiero traerle, el próximo sábado, sirvo a traer un testimonio, de ella, aunque usted va a la página, ah bueno, de meter algo, mi viajera, para ocho días, allá en España, pero Dios cuadró todo, para durar más, casi 20 días allá, pero en ese resto de días, que pasó, el señor hizo más cosas, lo que el señor, el señor, el señor, hasta le cambió el nombre, al nombre de iglesia, le colocó iglesia, el verdadero evangelio de Jesús, él fue que lo hizo, le hizo página de internet, todos los dones, todo el talento, que el señor maldómin, para esto acá, lo se usó allá, él fue que lo cuadró, soy un simple vaso, no hay orgullo, él lo hizo Jesucristo, hizo la página de internet, le dieron una campaña, allá de, con volanta flyer, le sirvieron por Facebook, la gente está, está haciendo lo mismo, miembros, están repartiendo la flyer, las volantas, en los edificios, en los lugares, hay tremendo hermano, yo sé que digo, hace grande la tuya, o sea, todo eso lo manejo el señor, todo el señor, todo, tremendo lo maneja el cristo, por eso a mi Cristo hermano, yo lo amo, a mi Jesús lo amo hermano, igual que ustedes me llaman, Cristo hermano, en el cielo, todo lo mando, porque en la tuya, esto se ha hecho un montón de la tuya, la tuya, la tuya, es la tuya, Gracias.